David, sáqueme de esto, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo está Johnny? ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo seguía, no? ¿Cómo está el resto de los incongibles de la mesa? No, tú no sabés que hoy vamos a hablar bien. ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto, David. Yo como el... Jete. Pero yo lo escucho bien, ¿eh? No, yo como el otro día, con este celu medio vejete que tengo, esperá que le golpeé un poco. Ah, bien. Me vine a pagar unas multas que me hicieron para la caja. Esta. ¿Cómo? Para la caja de Rodríguez Larreta. Me mandé unas multas de mal estacionamiento. Entonces me llamó la producción, me pidió que haga el móvil de mi... Y es verdad. Te asusté. Hola. Sí, hola, David, te escuchamos. Que haga el móvil de mientras para que no se pierda el día. No, pero no se pierda, sale todo muy bien, ¿eh? Bueno, me alegro. Vos sabés que el fin de semana estuve de gira, hoteles, que acabó en... Anticoncepción. ¿Está loco? No, la gira, hoteles, que acabó en la antigua Concepción del Uruguay. Ah, linda ciudad. Sí, muy linda. Y aproveché la gira para tantear el culo de la gente. Lo hacía milones, él hacía. Para cambiar el vínculo de la gente con la actualidad. Charlando con misioneros, con correntinos, con enterrianos, con cha... ¿Con quién? Con chaqueños también. Ah, se cortó justo. Vos sabés que mucha gente nos escucha, Johnny. Felicitan por las notas, las editoriales, la bajada de línea. Amorando a Diana, me preguntaron también... La bajada de línea. Víctor Hugo. Las bajadas de línea que hacemos. Claro. Ahí no se cortó. Felicita enamorando a Diana. Me preguntaron también cómo quedó MP con sus pelos de huevo en la cabeza. No se meta. Cómo estaba la zona, ¿eh? Cómo quedó MP, que está con sus pelos de nuevo en la cabeza, decía. Ah, sí, sí. Te cuento que Posada está muy linda, como siempre. Ahí también la gente se queja de las tarifas, de los aumentos de precios que le infla. Hola. Pará, pero se pone mal. Diana, siempre se pone mal con esto. Hacé la respiración boca a boca. La deja sin aire, Rottenberg. Así soy yo. Te decía, se quejan de los aumentos de precios que les preocupa la inflación, que es una bola imparable. En corrientes hablé mucho también, todo bien, pero con un calor que te transpiraban hasta las bolsas. ¿Cómo? Hasta las bolsas del súper. Los correntinos también se preocupan por los tarifazos, pero me dijeron que más le jode a los porteños, pende. Hijos de pu... No. ¿Qué pasó con los porteños? Dice que más le jode a los porteños, pendencieros, hijos de pudientes, conchetos que ahora están chinchudos. Muy duro. Bueno, cosas que no nos quieren mucho en el interior. Claro. Concha. ¿Cómo? Concha. Concha. Conchaqueños, Charlet también. Les preocupan las amenazas del presidente Macri. Vos sé que se mostraron muy preocupados. Les recomiendan mandar todo a la... Puta. Perió. Me pone mal. Se descompone, se descompone la campeona. Me pone mal. Dame bola a mí mejor, digo. Yo te escucho. Les decía que les recomiendan mandar todo a la ministra Urbich y a la diputada Carrió. No sabés lo linda que está Resistencia. Esto en serio. De que está Capitanech como internet, hay estatua por todos lados, espectáculo. Me contaron que tenían alguna queja, que se reunieron con Coqui, que se la come. No. No creo. No creo. No. Ojo que pueden volver, Rottenberg. Hola. ¿Cómo que se la come? Que se la come. Doblada. No. No. No, no, no. La Nietzsche. No, no creo. No, la comentaron y les dio una notita toda doblada en la que se comprometía a hacer las cosas. Ah. De Concepción no vi mucho porque estuve en pocas horas, pero los pocos enterrarianos que vi dicen Caranguren debería irse a la concha... Y bueno, ahí hay más consenso con eso. Ah, vos pensás así, Johnny. No, 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 no. No, no. Ellos decían que debería irse a laburar en otro conchavo. Ah, ok, claro. Bueno, Johnny, voy a preparar el... pago las multas para preparar el mati y vuelvo al estudio, ¿sí? Me parece perfecto, David. Hoy salió mejor que nunca, ¿eh? Me valero mucho. O sea, que se acaba en la cola. Bueno. Me parece que ahí arrancamos. Se acaba en minutos la cola. Pago la multa y vuelvo. Ah, perfecto. Un abrazo grande, ¿eh? Otro. La próxima te voy a agar... No. ¿Cómo es lo que dijo? Bien. Chau, David. Un abrazo, ¿eh? David Rodríguez. Un abrazo grande, si no hay cariño, es como un árbol que si no...